Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL en el cual vamos a continuar experimentando con las herramientas de Adobe Firefly y en esta ocasión vamos a utilizar lo que es la de efectos de texto a ver qué nos hace y bueno que no me demoro más que pasemos a la intro bien como os he dicho antes de la intro hoy vamos a probar efectos de texto con Adobe Firefly y espero que no me desilusione como las herramientas anteriores que hemos probado en el canal ya que me han dejado un sabor ahí muy agridulce ya que deja mucho que desear yo tenía mayores expectativas con esas herramientas y no ha sido así así que hoy vamos a probar esta otra nueva herramienta de Adobe Firefly y vamos a ver qué tal funciona para ello nos vamos al ordenador una vez que hemos accedido a la página de Adobe Firefly pues en esta ocasión vamos a probar lo que son los efectos de texto y esto sirve sobre todo para generar lo que son textos personalizados con texturas como podéis observar y en este caso pues voy a hacer una prueba que voy a introducir el nombre del canal y le voy a decir que lo quiero estilo tecno... no sé ni lo que escribo ya estilo tecnológico y mecánico con detalles steam punk por ejemplo le vamos a dar y ahora empieza a generarnos lo que es el texto a ver qué tal sale y aquí pues tenemos muestras aquí ajustar lo que es la forma la fuente el color y la verdad que queda muy chulo este de aquí está bastante bien a ver el siguiente bien está bastante interesante y bueno pues de momento esta es la herramienta de Firefly que más me está gustando por ahora y la verdad que queda muy chulo aquí no se aprecia pero alrededor de todo esto hay cables o alambres o algo de eso y bueno aquí le podemos dar ajustado suelto cambiar el tipo de fuente el color pero claro ya tendríamos que volver a generar el texto y nos consumiría nuevamente créditos pero creo que me voy a quedar con este o incluso con este otro para lo que es la portada de este vídeo ya que me gusta mira ahora sí que ha cargado bien todo lo que son los alambres y todo así que me voy a quedar justamente con este y bueno pues la verdad que queda bastante bien lo voy a descargar a ver si me deja nos dice que se promueve la transparencia en la IA Adobe se compromete a promover la transparencia en tomo al contenido generado con herramientas de IA como Adobe Firefly al descargar o compartir el contenido generado con Adobe Firefly las credenciales del contenido se aplicarán para informar a los usuarios de que se ha generado con IA vamos que nos va a dejar una marca de agua y las credenciales del contenido indicarán si tu creación ha utilizado una imagen de referencia vale pues le damos a continuar por cierto si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le puedes dar a la campanita y así te notificarán cada vez que suba un vídeo nuevo y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de contenidos te agradecería un montón que lo compartieras y se supone que ya nos lo ha descargado voy a cerciorarme y efectivamente nos lo ha descargado aquí lo tenemos la verdad que es muy chulo y bueno aquí aquí la marca de agua pero no me disgusta y vamos a crear otro vamos a cambiar el texto por mi nombre y lo quiero suelto le voy a cambiar la letra por esta otra por ejemplo y le vamos a dar a generar bueno queda bastante chulo de estilo fotográfico no sé lo que le verá a esto le cuesta un poquito cargar por lo que veo este me gusta bastante vamos a ver el siguiente también está bien chulo también está bien chulo sí que es verdad que parece que le cuesta cargar cada foto pero bueno son bastante chulas y en esta ya veo que se ha excedido metiendo mucha broza que digo yo me quedo con las primeras y lo voy a descargas y lo voy a descargar y la verdad que es muy muy bien de momento de todas las herramientas que he probado de adobe fairfly yo creo que es la que más me ha gustado ya que el relleno generativo y de texto de imagen deja mucho que desear sí que es verdad que lo hacer sí que es la verdad que acaban de sacar las betas 2 y próximamente las veremos en el canal para ver que tal funciona bien que os ha parecido la verdad que me ha sorprendido bastante de momento de todas las herramientas que he probado de firefly es la que más me ha convencido la que más me ha gustado y bueno pues para generar textos para enunciados o para cartelería y tal pues lo veo bastante interesante y bueno me gustaría saber tu opinión así que déjame un comentario y poco más Que si te ha gustado el vídeo que le des un buen like y por aquí te dejaré algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.